En la venta de alcohol, la decisión se ha tomado luego de que un joven murió ahogado en ese popular sitio turístico de la capital mexicana. Y Zasorio nos cuenta qué otras medidas se implementarán para evitar nuevas tragedias. La fiesta de cumpleaños de José Manuel terminó en tragedia. Chema, como le decían sus amigos, intentó pasar de una trajinera a otra, pero se ahogó en los canales de su chinito. Digamos, uno tiene cierto margen de seguridad. Después de este accidente, las autoridades visitaron la zona de embarcaderos para capacitar a los reneros en caso de una emergencia. De irresponsabilidad y de negligencia del muchacho en decir, pues yo aquí puedo, que es una actitud que a veces desgraciadamente tienen los jóvenes. Y es que caer en estas aguas representa un riesgo, porque el terreno es fangoso. Además, existe una gran cantidad de plantas acuáticas que dificulta mucho nadar adentro de estos canales. No es la primera vez que pasa algo semejante. Pero en esta zona lacustre, muchos viven del turismo y el cultivo de los pedazos de tierra conocidas como chinampas. Gran parte de la economía de Xochimilco va ligada con el turismo. Cualquier cosa que afecte el turismo, afecta bastante. Para evitar que los turistas dejen de visitar este patrimonio de la humanidad, las autoridades de Xochimilco implementarán patrullajes en la zona y obligarán a los usuarios a usar chalecos salvavidas. Solo se permitirá el ingreso de una botella de alcohol de un litro por traje y medio. Pero mientras ellos no controlen el consumo de alcohol, el riesgo de caer en los canales es latente. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.